Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info . 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 Gracias. 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 A ver si no hablamos panza con panza. . . . . . . No. No. Me asombró. Me asombró. Me asombró. Ok. Uy, no. Me fue muy bonito. ¿Eso? ¿Eso? No. ¿Eso? Ahí está. Ahí aquí la tienda. Ahora señora me pasé. ¿Estás vacía? A ver, Irene. Mira. 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 ¿Qué pasa? ¡Ey! Acá está tu mamá. ¡Celvia, amor! ¡Ele! ¡Súmeme! ¡Mena! 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 ¿Todas estuvieron bien? ¿Apenas? ¡Ay, no! ¡Sí, sí! ¡Ah, ok! ¡Ay, no! ¡Sí! Bueno, pero tiene más, sí. ... ... ... ... No, me gusta. No me quiere dar premio, ¿verdad? ¿Eh? ... Gracias por ver el video.